Nuestro tiempo es ahora Nuestro tiempo es ahora Nuestro tiempo no fue ayer Ha llegado ya la hora Del amar y del querer No lamentemos el pasado No fue esa la ocasión De entregarlos por entero De durar eterno amor Fue lindo amor de niños Y el querer allí nació Aunque fuimos muy ingenuos Para siempre se quedó Y así se fue formando El futuro de este amor Que hoy se hace más grande Con ternura con furor Nuestro tiempo es ahora Nuestro tiempo no fue ayer Ha llegado ya la hora Del amar y del querer Nuestro tiempo es ahora Nuestro tiempo no fue ayer Ha llegado ya la hora Del amar y del querer Fernando Arturo Para mí Música Con el paso de los años Supimos apreciar Nuestro tiempo no fue ayer Que aquel bello pasado Ha llegado ya la hora Del amar y del querer Nuestro tiempo es ahora Nuestro tiempo no fue ayer Ha llegado ya la hora Del amar y del querer Nuestro tiempo no fue ayer No, 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 no No pero no Svelo así Svelo así Gracias por ver el video.